Todo el mundo por favor porque esta canción que viene ahora es un bonus track y me explico para los de la ESO no es una canción que haya elegido Manuel Lombo no está en tu lista de 20 lo que pasa que nos han dado un chivatazo muy gordo y entonces además de que es muy importante en tu vida esta canción también queremos que suene en Somos Música porque los clásicos de nuestra música tienen que sonar aquí somos defensores de que la música clásica contundente y fuerte tiene que sonar en Somos Música y díganme ustedes si esto que va a sonar ahora no es un clasicazo ¡Vamos con ustedes! Manuel ¿Cómo has podido dejar fuera de tu buena canción? ¿Esto quién lo para ahora? ¿Esto quién lo para? ¿Esto no lo para? ¿Esta la morecita? ¿Deja la que ponga 10? ¡Madre mía! ¡Vea! Momento cumbre álgido de la noche Manuel, esto tenía que pasar ¿Cómo has dejado fuera esto, Manuel? ¡Madre mía! ¿Cómo no se te ocurre meter esta canción, por favor? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Esto me suena a mí una guasa! ¡Oye, a ver, no tiene pinta! ¡Manuel, el tema es! ¡El clásico no tiene pinta ahora! ¡Ahora 16 violonchelistas van a interpretar! ¡Ahora viene la orquesta simbólica de Londres! ¡El orfeón! ¡A llevar a cabo la moda! ¡Madre mía! ¡No, no! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero vamos a seguir con la seriedad que requiere el momento! ¡Este plano espectacular! ¡Ira, Carlos Peralta! ¡Ira, el lombo, Luis Lara y una gallina ahí de fondo! ¡Y acércala ahora mismo! ¡Esto es... ¡Somos Guasa! ¡Esto es de categoría! Bueno, me pongo serio porque hay que seguir con la seriedad que requiere el momento. Manuel, ¿nos puedes explicar por qué es importante la gallina turuleca? A ver si se confirma el chivatazo que nos han dado. Ve, que tenemos ahí un chivatazo que no queremos sacarlo si no lo explicas tú y da tú el visto bueno. Con la solemnidad que te caracteriza. Claro, bueno, yo muestro un poquito de solemnidad, pero quien me conoce de verdad sabe que me gusta mucho la Guasa. Y tengo unos pocos de amigos que son de la misma cuerda, por decirlo de manera suave. Y la última... Igual de cuerdones, podemos decir, ¿no? Exactamente. Y la última, no romería como tal, que tuvimos de Balme el año pasado. Bueno, pues solamente sabemos que fue a cuarto la Virgen. Además, en un ambiente, bueno, pues nada festivo en cuanto a que no había de por medio la harbía que hay siempre, la comida, la bebida, en fin. Entonces nosotros íbamos de manera tal. Y tanto es así que además no había nada para tomar durante el camino, ¿no? Y se me pierden estos amigos, oye, voy a acercarme un poquito a la Virgen y tal, no sé cuánto. Y empiezo a llamar y digo, ¿dónde estáis? Dice, nada, aquí más para adelante que hay una venta que hemos comprado una gallina. Digo, ¿cómo? Dice, sí, sí, que había aquí un tío vendiendo gallinas y hemos comprado una gallina. Qué bueno. Entonces, cuando llego, bueno, los veo con un botellín en la mano a cada uno y con una gallina en brazos. Y ahora le digo, esto no puede ser, tú imagínate, bueno, en un pueblo, la gallina se paseó por Torcortejo, llegamos a la arena, le dimos una tapa en el balón niño, porque claro, a la gallina había que darle su... Yo tengo esa parte también de, bueno, pues de sensibilidad con los animales y tal. Y bueno, pues la gallina de brazo en brazo, fotografía, no sé cuánto. Gloria, gloria para la gallina. Y después, como no había habido nada en sí de romería, pues habíamos quedado en irnos a la finca de unos amigos a celebrar el día. Entonces yo dije, mira, oye, ahora la gallina se montó en el coche con nosotros todos. Digo, ya ahora cuando llegue, vamos a dejarla en un bot de esto de caballo, para que la anima se... Oye, que estoy un poquito tranquilo, que es que llevo un día tremendo. ¿Has entreado? Claro, claro, que mañana te ama la gente. A lo de brazo en brazo, en la gallina en el coche. Y yo te he visto un poco de colgada ahí con una gallina, claro, la gente alucinando. ¿Cuál es nuestra sorpresa? O sea, que cuando soltamos a la gallina, la gallina es totalmente dócil. O sea, la gallina es como un agaponi. Y tú te llamas esto de los inseparables. La gallina entregada, entregó la pesada ahí con usted. Y tú te ponen aquí, entonces, ahora la gallina. Pues, es mi cumpleaños, pues resulta que me llevan a la gallina en un carrito de bebé. Y allí que entran en mi casa con la gallina. La gallina forma parte de nuestra vida. Entonces, bueno, pues ahora nos planteamos. O sea que... Míralo, míralo, míralo. A ver, se puede decir, se puede confirmar, se puede corroborar que la gallina es tuya, ¿no, Manuel? Sí, sí, lo que pasa es que la patria potestad la tiene mi compadre. Porque, bueno, yo no tengo sitio, ¿no? Que Cristina se la quería llevar a... Quita en la terraza, porque además pone su huevo y todo. Entonces, yo lo que hago es que de vez en cuando, pues me paso a verla. Y entonces, bueno, pues estoy un poquito con ella y me... Mira, de verdad. ¿Cuál es el régimen de visita que tiene, Manuel? Pues atención, porque con esta ovación que está sonando van a entrar en plató... No me lo puedo creer. ...tu ahijado, Manuel, con tu gallina. ¡Sí, señor! ¡Fuerte el aplauso! ¡Por allí viene! ¡Anda, que da! Manuel, bienvenido. Manuel, que además... Bueno, Manuel, toma este asiento, por favor, toma usted el asiento importante para Manuel, ¿eh? ¡Qué bonita es, Leche! ¡Nos ha ido a la gallina, Manuel! Que es la primera vez que sale en la tele. ¿Usted creía que iba a salir alguna vez con una gallina en canadilla? No, porque además esto es lo típico que, bueno, en entrevistas en diferentes medios, como yo, esto es verdad que lo he publicado en las redes sociales y más, pues todo el mundo me pregunta, pero nadie había hecho por... Es que es muy coscona, ¿eh? Sí. Mira, 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 mira. Y se queda frita. Manuel, ¿tú cuánto vas a... Ahí, Convivencia? Hemos visto paseos... Esa es del Día de Reyes. Esa es la Rebeca Verde por los Reyes. La otra entiendo que es Romería, Medalla Mediante. La otra es el día que... ¿Qué os conociste? ...gallina que compré. Pues ese día. Esas son las del día de mi cumpleaños. Además, mira, yo te cuento. La Veragua, la Casa del Rocío, es un poquito como Pino Montano, la finca que tenía el cuñado de José Lito el Gallo, Ignacio Sánchez Mejía, ¿no? Que allí lo mismo estaban los locos que se escapaban del manicomio, que había gente de la Casa Real. Pues esto es un poquito así, ¿no? ¿Y cómo los diferenciaban, Manuel? Pues te digo, porque aquí pasa lo mismo. Tú imagínate que estamos en casa totalmente entregados al piano en mi cumpleaños. Bueno, Marina Heredia, Rafael Utrera, las niñas, tal. Y de repente hay una de mis amigas, la maleta de Coria, que como dice ella, es más ancha que el sinpecado de un brete, una cosa enorme. El carrito de la gallina le quedaba a ella a esta altura, Manuel. Y ahora un cante, muy apretado, muy apretado, muy apretado, y ella así meciendo la gallina con total normalidad. Entonces, la gente que viene de fuera es como... Yo esto qué, eh, tía, que están todos chiflados, ¿no? Aquí un cante de verdad, una gallina en un carro, meciéndose. Entonces, este es un poquito nuestro mundo. Hoy estoy contando yo muchas cosas, ¿eh? Hoy estoy contando yo muchas cosas. Manuel se ríe porque esto es lo más normal del mundo. Ve al padrino con... ¿Tiene nombre la gallina, Manuel? Sí. ¿Cómo se llama? Marivalme. Marivalme. Yo tengo que reconocer que nunca digo nombre porque no sé si me parece un poquito irreverente. Yo quería que se le quede... ¿Por si se enfadan las Marivalme? Yo quería decirle gallina, ¿no? Pero popularmente, y bueno, pues... Marivalme. Y la gente me pregunta por la gallina, que es lo gracioso, oye. Manuel, el padrino...